Hola familia, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy, muy bien. Por acá estoy yo con la malenita que ella se acabó de despertar. La tengo acá con este lazo, una enguatadita y un pantaloncito porque hay frialdad. Y entonces, yo los voy a invitar a que hoy estén aquí conmigo en la cocina porque voy a estar haciendo un arro amarillo y les voy a estar explicando cómo yo hago mi arro amarillo con pollo, lo voy a hacer con mulos de pollo y platanitos fritos y ensalada de tomate. Entonces quiero que vean cómo es el procedimiento mío con ese arrocito. Por acá la bella está un poco incómoda porque acabo de mamar y para soltar el viento ya saben que le he dicho que pasa muchísimo, muchísimo trabajo. Ella acá con su lazo, está ahí despierta. A mí me encanta ponerle ese lazo, le queda hermoso, me queda muy lindo. Y nada, vamos a estar aquí en cocinita y voy a ir explicándoles cómo va quedando mi arrocito con pollo y ya verán qué color es más lindo. Bueno, déjamelo anunciar antes que yo vaya a hacer las cosas, no voy a hacer que se me queme o algo. Oye, mucha como pelea. Y les vamos a estar enseñando. Les voy a decirles cómo yo soy de las personas de que voy a hacer una cosa y tengo algo pensado y yo lo hago en un momento. No de que voy a hacer y no lo hago, no. ¡Hola! ¡Hola! Mira a Mauro por allá saludando, está allá jugando. ¿Cómo es? Bueno, entonces como le estaba diciendo... ¡Mauro está escapado! Bueno, mi pollo está súper, súper congelado. Entonces le voy a dar en el microondas 20 minutos para que descongele un poco y luego le voy enseñando el procedimiento de cómo voy a ir haciendo mi arrocito. Por aquí está el pollo que está duro, requete duro, súper congelado. Ahora vamos a ponerlo en el micro para descongelarlo. Vamos a llevarle la beba a mi suegra. Bueno, la voy a poner aquí en el coche, que es mejor porque si yo la cojo de repente. Porque ella, ustedes querían que ella hiciera un video de cocinando, pero ella y las cámaras, ella le gusta estar en la cámara mientras esté yo presente, pero no quiere hacerlo ella, que yo esté firmando y ella hablando, ella dice que no quiere. Y entonces voy a estar haciendo yo ese arrocito. Y voy a estar echándole al arroz calabaza, que el arroz amarillo con pollo y calabaza queda divino, divino, divino. Ya verán. Aquí está la princesa. Mire, nosotros siempre le ponemos esto aquí para que ella lo mire. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi solecito? ¡Ahí está brava! ¡Ay, mi madre! Y esa cara así. Y esa cara así, mi amor. ¡Ay, me encanta este lazo! ¡Me encanta! Ella está brava. Está incómoda, no sé. A ver, mi chucutuc. Ya. Vamos a ponerte ahí. Tiene que estar ahí, mi amor. Sí. Ahí en tu cochecito. Vamos a quedarte ahí, para que mamá pueda hacer la papita. Miren para esta calabazota que tenemos aquí. Y yo la estoy picando. Y yo he picado mal, me di mal. Por acá viene más gordo, por acá está más fino. Luego terminé de picarla, pero está lindísima, grandísima. Miren para eso. Miren esa calabaza. Qué amarillita. Qué grande. A mí me encanta la calabaza. Me encanta. Y aquí piqué este pedazo. Ahora lo voy a picar en cuadritos. Por aquí están mis especies, que es ajo en pasta, cebolla en pasta, con ají rojo y otras cosas. No me acuerdo bien, pero está súper rico. Ajo porro, cilantro o culantro, como le llaman mucho. Y el ajícito que lo tengo aquí, para pasarlo por el triturador de especies. Y aquí aún el pollo no ha terminado. Le falta un poco. Ahora lo voy a revisar, porque no creo que se cocine mucho. ¡Gracias! 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 Y por aquí estuve echando el aceite este, que es de soya, que es el que tenemos aquí. Y ya pasé el ají y por aquí está el pollo, que lo vamos a estar pasando por el aceite. Aquí vamos a estar poniendo el pollo. Vamos a sellar lo que es el pollo. Aunque él está un poco... ¡Uy! Me quemé. Él está un poco cocinado, porque como yo lo puse en el microondas, está un poquito cocinado. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya cuando el pollo esté así, bien sellado, lo vamos a hervir por 15 minutos. Y yo voy a estar usando esta olla, que es muy tradicional aquí en Cuba. A mí, en lo personal, me encanta cocinar en esta olla. Y voy a estar echando 4 latas de esta leche, de esta lata, que es la que usamos aquí para medir el arroz. Y voy a estar echando 4 latticas de esta... Bueno, 5, porque esto gasta bastante para cuando vaya a echar el arroz, no se me pegue. Y para que el arroz coja esa sustancia del agua. A estar echando el aceite. Y por aquí voy a estar sofriendo lo que es el ajo en pasta de ajo. Y esto que le dije que era cebolla con ají y pimiento rojo. Y luego le voy a estar sofriendo el cilantro con este ají cachucha. Y esto es para último, para darle un toque especial al arroz. Que es el ajú por rojo. Vale. Aquí vamos a estar sofriendo. ¿No? No, la voy a hablar. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí, pero si va a estar en la gala, te voy a dejar. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Me ha quedado ahí. Tira un poco de agua. Tira. Tira un poco de agua. Toma. Tira. Ya se queda. Allí está. Aquí ya tenemos el sofrito integrado en el caldo con los pollos mío, claro ay Dios mío, por Dios que se ha bajado Aquí ya tenemos el arroz lavado aquí en Cuba lavamos el arroz y ahora voy a estar agregando vamos a agregarlo aquí y lo integramos así y voy a prender aquí el fuego y cuando yo empiece a servir lo voy a tapar y lo vamos a dejar 5 minutos y aquí está el titi agregando la calabaza porque por poco eso nos olvida eso queda rico señores rico, rico, rico y vamos a dejar que cocine ahora ¿Cómo es el arroz de la zarita? ¿A la chorreada? Con paloma rabiche Qué pesado es y así nos quedó el arroz señores miren qué belleza qué rico ñami ñami ahora voy a estar agregando aquí lo que es el ajo porro que esto le da un toque divino, divino, divino a mí me encanta el ajo porro y esto aquí huele que para qué rico, rico entonces le eché poquito porque como Mauro es tan extraño no puede ver nada verde en la comida le eché un poco nada más entonces ahora voy a estar moviéndolo me da miedo porque el pollo se me quema el pollo está muy blandito y tengo miedo que se ve desbarate y provechito para todos y así nos quedó nuestro arrocito con pollo miren qué rico miren esos tomates qué bello el pollito miren ese arroz qué divino se ve ese arroz y va a ser planito frito pero mi suero hizo tostones y chicharrita qué rico bueno familia espero que les haya gustado mi receta del arroz amarillo y espero que lo prueben y si hacen un arroz amarillo así como yo lo hice me espero que me lo digan en los comentarios a mí me encanta el arroz amarillo me súper súper encanta y pues nada nos vemos en un próximo vlog y ya veremos qué inventaré para nuevamente hacerle otra receta a mi manera y como yo cocino les mando un gran beso gracias por el apoyo gracias por los comentarios por los saludos muchas muchas gracias nos vemos en el próximo vlog